No, 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 no Entrabas a una cafetería y ya te miraban con mala cara. Y ya ibas a un cine y te miraban también, no sé, entonces la policía te pedía carnet, ¿me entiendes?, pero ya no, ya no, ya todo ha sido un cambio total, maravilloso. ¿Me enamorabas yo en vida para mirar un poco, por un poco? Sí, porque al principio se lo hacía y luego miraban mal. Ya no, como ya hay más libertad de expresión y más, como ha habido la convención de tatuajes, ya la gente ya sabe lo que es un poquito esto, ¿me entiendes?, ya lo ven ya como arte, ya. Entonces ya uno puede caminar más libremente por la calle. Sí, prácticamente en Cuba el tatuaje siempre fue un tabú, porque en la década de los 60, en los 70, los que tenían tatuajes eran frikis, rockeros o gente que han vivido detrás de las reas. Sí, ya vivo del tatuaje realmente. ¿Y la pintura? De mi pintura y del tatuaje los dos. Ya te decía, tengo mi público, mi gente para mi pintura y tengo mi tatuaje también para vivir y para manifestarme como artista. No, 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 no. Pero bueno, ya se está poniendo muy de moda, las muchachitas se tatúan por aquí atrás, ¿me entiendes?, ya se está poniendo de moda, ya está un poco más en la aceptación, ¿me entiendes?, pues ahí viene de Europa la moda. Pero aquí hay buenos, buenos tatuajes como pudiste ver, mira, aquello, aquel, bonito, aquel que tiene el colo ahí bonito también, pero mía son unas letras chinas aquí, pero vea después de existir. í, Wilson, todavía no te gustan. Veo.